¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita! Armada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Yo lo vincía de santa fe Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriéndote Y amándola, un loco amor Así llegué a comprender Que sufrí, no hay que querer Porque le di mi corazón ¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo! La línea va flotando el eco bajo de mi canto Y acordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriéndote Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriéndote Cuando fue y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es sufrir, lo que es querer Porque le di Mi corazón Mi corazón Bueno, muchas gracias Vamos a dejar paso a algún otro cantante Que gana la vuelta por ahí Hoy ya queda